Hoy, un fatal accidente dejó a dos personas sin vida, un peatón y el conductor del vehículo con el cual fue embestido. Según primeras informaciones que trascendieron, es que el conductor del vehículo venía aparentemente a excesiva velocidad, venía conduciendo su camioneta a excesiva velocidad, cuando de pronto apareció un hombre, quien se dirigía hacia el paradero para abordar su bus y poder llegar hasta su casa. Este hombre, según información de quienes lo conocen, trabajaba en una de las empresas de la zona, él era conductor de una de las empresas de la zona, y en ese momento se estaba retirando ya para tomar su bus, cuando de pronto la camioneta, que venía a excesiva velocidad, intentó hacer una maniobra para esquivar al peatón y no embestirlo, pero lamentablemente es ahí cuando pierde el control de su camioneta y termina impactándolo, dejándolo de manera inmediata, sin vida. El conductor del vehículo continuó su paso y terminó impactando, luego de llevarse a este peatón, terminó impactando con un puesto ambulante de picarones, de cachangas, donde laboraba una mujer gestante, quien también resultó herida de este accidente. Finalmente, tras el impacto con el puesto ambulante, el conductor termina con la camioneta en forma horizontal, cerrando toda la vía auxiliar, y según nos comentan los testigos de la zona, quienes estuvieron cerca en ese momento, es que el conductor intentó bajar para brindarle la ayuda correspondiente a las personas que había herido, pero lamentablemente, al bajar de su vehículo, algo pasa, pues se desvanece y se queda retorciéndose el dolor por unos minutos, a la espera de la llegada de la ambulancia. Ya la ambulancia cuando llega, certifica su deceso. El peatón fue identificado, según informaciones de la seguridad ciudadana del distrito, como Juan Carlos Álvarez, él es el peatón de 47 años, y el conductor de la camioneta, quien también resultó sin vida en este accidente, en la vía auxiliar, de la vía a evitamiento, es de nacionalidad portuguesa, él fue identificado, según las primeras informaciones, como David Caneiras, él es un portugués, que ya llevaba residiendo en el país, y él fue el conductor que terminó invistiendo a Juan Carlos, a este trabajador de 47 años, al peatón, y a la vendedora ambulante, que es una mujer gestante, ella fue trasladada de inmediato hacia una clínica cercana para poder ser atendida. Gracias. 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 Gracias.